Bueno, hablando de estas cosas que cuenta Ana Clara, ¿cuántas cosas feas pasaron o Ana Clara contó durante este relato de una sola charla, de un solo día de curso? Pero feas, voy a aclarar, muchas, desde nuestro punto de vista, desde nuestro paradigma digamos, desde el paradigma convencional para la que todavía no se encontró con esta mirada, con esta manera de ver el nacimiento y el parto, es normal, por eso ella decía los reidores o el decorado, cuando uno no escucha... El buen humor tenía la partera, es que es cierto. Es normal pensar que cuando un bebé nace, nace en una situación de riesgo y tiene que ser rescatado por la medicina, eso es lo que cree el paradigma digamos dominante. Claro, por eso, pero para el que está en el paradigma, o sea, el que está inmerso en esto y nunca se replanteó otra mirada, digamos, no es feo, es lo común, lo habitual. Bueno, pero por ejemplo, yo rescaté dos o tres cosas. Cuando esta mujer, que es una obstétrica de una institución muy conocida acá de la Ciudad de La Plata, y que sigue atendiendo muchos partos, dice, el bebé es puesto unos minutitos arriba del pecho de la madre, pero la madre enseguida se lo quiere sacar de encima porque se pone azul. Primero que falta a la verdad, vamos a hablar con todas las letras, falta a la verdad. Porque realmente a mí me da mucho enojo que desde un púlpito del saber, de una persona que estudió cinco años en la universidad, que se recibió, que tiene un título, diga semejante estupidez. Y tantos años de ejercicio de la profesión. Y claro, y que además, ese saber que tiene, ese título que tiene, le da un estatus de poder, de poder decirle a la persona, mira, yo lo sé, porque soy profesional. Entonces, ¿por qué la persona que recibe ese mensaje no tiene que creer? Es decir, la lógica es que le creas si es un profesional. Entonces, creo que es doblemente repudiable. Porque que lo diga mi vecina, que mi vecina me diga, sí, vos sabés que cuando nacen, enseguida se lo tienen que llevar a cambiar y a ponerlo en la incubadora porque está azul. Y bueno, es mi vecina. Bueno, a ver, vamos a contar cómo. Pero no es la persona que está a cargo del curso de psicoprofilaxia. Claro. Y qué es lo que, además te lo explican porque es lo que hacen. Nace un bebé y te lo llevan. Ahora, ¿qué es lo que sería? ¿Lo ideal qué sería? Bueno, lo ideal sería que el bebé primero saliera de entre las piernas de la madre agarrado con las propias manos de la madre. Para eso, la mujer tiene que estar en una posición vertical de parto. No puede estar acostada. Para que vos saques desde entre tus piernas, no desde adentro. Un bebé que lo tomes por debajo de los hombros y lo alces, tenés que estar semi-vertical. O en cuclillas, o en cuatro patas, o parada, o sentada en un sillón de partos, o en un banquito, o lo que sea, nunca acostada. Y con las piernas atadas, y con las manos con un suero que te molesta, que es incómodo. Claro, porque en el curso, digamos, todos los protocolos de intervención. Sí, 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 todos. Vas a estar anestesiada, por eso vas a estar atada, te vamos a mostrar la pinza con que te vamos a... A romper la bolsa. A la pinza con la que te vamos a hacer la episiotomía. Exactamente. El catéter de la anestesia, chicos. No se lo olviden porque es... Al novedad de verlo. Todo eso es como, claro, conocerlos... Bueno, pero el bebé, vos decís, esta mujer dice, se pone azul y pedís que te lo lleven. Eso es una mentira, es una mentira total, absoluta. Bueno, capaz que la mujer tuvo un pitufo, chicas. Bueno. Por eso estaba azul. Es feriado. Es que trato de ponerle humor. No, no le pueden, no. No, no le parece nada de la violencia. Bueno, esto es violencia obstétrica. Esto es violencia obstétrica, absolutamente. Sí, totalmente. Nomenclada en la ley 26.485, que la tenemos y está reglamentada y se puede utilizar. Eso es tema de otro programa. Pero al momento, el bebé, la situación ideal es que el bebé salga adentro de la panza de su mamá, después de un trabajo de parto natural, no intervenido y de un parto no intervenido. Eso es lo ideal y lo natural. La madre toma a su hijo y se lo pone en el pecho. A ninguna madre se le ocurre tirarlo en la camilla de al lado. O dárselo al padre, o dárselo a la enfermera, o dárselo al pediatra. Porque no es instintivo, porque no es lo que uno desea hacer cuando nace un bebé. Por más que te dé impresión, porque el cuerpo tiene bérnix y está resbaloso. ¿Tiene qué, Lore? Bérnix, que es esa grasita que tiene, esa cosita blanca que los bebés tienen adentro de la panza. Que bueno, que después se pierde, se reabsorbe sola, en el mejor de los casos. Ah, no lo bañan. Y por eso te digo, en el mejor de los casos, porque a veces lo bañan y el bebé queda sin la bérnix. Pero bueno, no haremos tantas ventanas. Vamos al tema de tomar al bebé. Bueno, puede ser en ese momento una situación de que la mamá diga, ay, cómo lo agarro. Bueno, ayudémosla a agarrar al bebé. No, no, pero ahí la partena le responde, no, pero si cae el bebé en el tacho, le muestro un tacho. Bueno, eso es un horror lo que dijo. No quiero decir improperios al aire o malas palabras, porque realmente me salen muchas malas palabras. Pienso en muchas malas palabras en el momento en donde estoy escuchando esto. Ahora, si el bebé... Mirá, ayer casualmente, viste que mi hija Tatiana está embarazada de siete meses y, bueno, ella tenía ganas de conocer el sillón de partos o la camilla de partos del sanatorio donde ella va a tener a su bebé. Que en ese sanatorio no hacen recorrida por sala de partos en el curso. Entonces ella no lo va a conocer previo a su parto. Bueno, justamente yo tenía, una de mis alumnas me había regalado el video del nacimiento de su hijo que lo había tenido en ese sanatorio. Entonces le muestro el video a Tatiana para que vea el lugar. Digo, mirá, este es el lugar, porque acá nació el bebé de Dani, fíjate qué sé yo qué. Y veíamos esto, ¿no? Fíjate lo que es. El relato de esta mujer que hace, que dice semejante estupidez a toda esa gente que la está escuchando, creyendo que ella sabe y que ella es la autoridad. Al lado de esto que yo vi del relato del video del parto de mi alumna, que es que ella está semi-recostada, el bebé sale y el obstetra, el médico que recibe al cuerpecito del bebé, se lo alcanza hacia sus manos, el obstetra, el médico, ella lo toma por debajo de los hombros, de las axilas en realidad, y se lo pone al pecho. Y la pediatra que estaba al lado de ella, lo envuelve en una sabanita de hospital, de estas celestes, verdes, atípicas, ¿sí? Y mientras está el bebé en el pecho de ella, de la madre que lo acaba de parir, la pediatra lo masajea un poquitito como dándole un poco de vigor al bebé. El bebé llora ahí arriba del pecho de su mamá, no le pasa ninguna sonda, ni anal, ni por boca, le pone el dedo en la boca en un momento como para ver si tenía, supongo yo, si tenía algo obstruido el dedo índice, no, el dedo meñique en la boca, el bebé sigue llorando con unos pulmones increíbles y empieza al rato, como al minuto, empieza a tocar el cordón umbilical la pediatra que estaba al lado mientras la mamá y el papá que estaba filmando todo estaban ahí con su hijo. Y en un momento le dice ella, la pediatra, a la obstetra, ya está doctor. Y el médico recién ahí clampea el cordón umbilical y lo corta. Yo me emocioné por demás, porque nosotros estamos acostumbrados a ver eso en videos que no nos llegan acá, decimos, ah, pero esto fue en Holanda. Acá se puede. Acá hay, y pasó acá y pasó hace tres años atrás. Y querés explicar un poquito más para el que el tema de... Y el nene, perdóname, tenía la cabeza, si vos vieras la cabeza de ese bebé que era un cabezón enorme, la mamá es alta, es grandota, no sé si es grandota, pero es muy alta, el bebé era un pedazo de bestia, igual que la madre y el padre, que son dos altos, dos personas altas, el bebé muy cabezón, tenía la cabeza con los huesitos de la cabeza montados de una manera que tenía una cabeza tipo pera, alargada, abrió los ojos, ni bien sacó la cabeza de la vagina de su mamá, como si él mismo hubiese presenciado con los ojos abiertos su nacimiento, es bellísimo el parto. Nosotros lo conocimos acá, fue un parto relatado en el programa de la madre. Sí, fue, es más, fue nuestra primera entrevistada del programa. Y contá un poquito esto, ¿no?, que lo del cordón es por el tema de la vitamina K. Por eso, el tema del hierro, es decir, el cordón umbilical, el de la placenta, el bebé recibe muchos nutrientes, entre ellos está el hierro, que es un mineral que no está presente en la leche materna en los primeros seis meses. Y es necesario que el bebé tenga como un, como un, no sé, una reserva de hierro que viene del cordón umbilical y que es necesario para que esté óptimo los primeros seis meses, además de teta, ya venga reforzado con el hierro. Y que no sea necesario tal vez darle la famosa vitamina K, que es la vitamina que se le da justamente porque se corta el cordón umbilical demasiado temprano, porque es en la práctica de la obstetricia, es una práctica que no se sabe por qué apareció así un buen día, empezaron a nacer los bebés y era, salían los bebés y enseguida se ataba el cordón y se cortaba el cordón. Entonces después fue necesario aplicar vitamina K y bueno, y hoy por hoy se está volviendo a lo natural, que es respetar el tiempo en donde el cordón todavía le pasa sangre al bebé desde la placenta hasta el cuerpo del bebé. Cuando el cordón deja de latir, ya está. Esa es toda la función que tenía. Y a partir de ahí se lo separa del cordón umbilical, se lo debería separar. Pero es importantísimo que la madre lo tenga inmediatamente. Pero que lo tenga y que sepa también esto, que tiene derecho, y esto lo tiene, el derecho este del corte tardío del cordón, lo tiene como derecho por ley nacional, a que su hijo no sea interrumpida la alimentación vía cordón umbilical antes de ser necesario. Esto se puede, porque casi que hay que hacer un curso para la autentra que te va a atender. Eso podría ser dentro de un plan de parto, ¿no? Y eso se puede.